La presencia estelar de Lorena Meritano en el minuto que cambió mi destino. Sé que llegas a México con tus fotos y 600 dólares. Y menos, Eda. ¿Quién te trae o qué onda? Suelita, mira, yo terminé la escuela en Concordia. O sea, dejé el modelaje, estuve dos años, volví a Concordia, volví a la escuela normal Domingo Faustino Sarmiento. Yo terminé la escuela, pero a la par de hacer la escuela secundaria, me inventé un programa de televisión, se llamaba la revista Concordiense. Lo grababa en lo que era el periódico de Concordia, El Heraldo. Ok. Y, bueno, yo lo presentaba y lo hacía con un cineasta concordiense. También hice cortometrajes y después leía las noticias. Con eso ahorré y ya me tocaba el paso siguiente. O sea, había que ir a estudiar a Buenos Aires, me inscribí en psicología, pero para mí Buenos Aires era dolor, era burla de como yo hablaba porque era provinciana, se burlaban de mí porque yo caminaba como venía de la danza, como 10 y 10, se burlaban de como yo hablaba. ¿Cómo 10 y 10? ¿Con los pies abiertos o qué? Claro, así, así, por lo de la danza. ¿Cómo patito? Ándale. Sí, sí, por la danza, pues no puedo abrir las pies, por la danza. Y como hablaba, como hablábamos en mi pueblo, en Concordia, Vibor Hay es él, no pronunciamos las S, las H las pronunciamos en Entre Ríos. Hermoso. Buenos Aires era... Es tu terruño, mija. Es tu terruño. Porque reniega de su patria, reniega de su madre. Qué tan cordidos. Yo me siento ciudadana del mundo, pero soy orgullosamente provinciana de Concordia, Entre Ríos, Argentina. Tomadora de Mati, fan del River y de Messi. Y para mí, Buenos Aires era sufrir. Entonces, el hermano de mi mamá, mi tío Jorge, gracias a Dios, pudo huir de la Argentina de una época muy obscura de los militares. Estuvo por Israel, judíos, España y se reedicó en Jalapa con su esposa y sus hijos. En Jalapa, Veracruz, México. Ahí está mi tío Jorge, biólogo de profesión, llegó a ser decano en la universidad en Jalapa. Ahora está retirado, creó un producto que le va muy bien. Ahí está mi tío. Y mi primo, Diego, fue a visitarnos a Concordia, volvió a donde había nacido Argentina y me empezó a hablar de México. Y nada, ahorré y de esos 600 me alcanzó para un boleto de ida y vuelta por dos meses y me compré el colectivo a Buenos Aires y después la ida hasta Ezeiza y llegué y mi primo Diego con un amigo me fueron a buscar al aeropuerto. Bueno, para mí era mi segunda vez en avión. Tenía 21 años. Yo veía esa ciudad que no se acababa nunca. Desde arriba, esa noche que llegué, era como enero del 92. Eso no se acababa. Ahora de la Ciudad de México. Claro, del DF en ese momento. Sí, es interminable la Ciudad de México. Y ahora, los cerros. Sí, sí, sí. Y maravillosa. Y mágica. Y te atrapa. Esto sí es una droga, pero una droga bonita. Sí, es adictiva la ciudad. Es bonita y se come y el teatro y el arte y es cosmopolita y vive 24 horas. Cuento largo hecho corto. Yo venía con mi book, papel abajo del brazo, de que había hecho modelaje. Un book nuevo me hice. Y mi primo me llevó, me acuerdo que me llevaron a, creo que un Zambos con el amigo. Y me dejaron en la oficina del papá del amigo en el centro, ahí, sola. Luego estuve con una familia de argentinos una semana. Y a la semana empecé, me dieron lugares de agencia, Glenda, Contempo. Y empecé a ir a las agencias. Glenda, Reina, Contempo, Madrazo. Oscar. Oscarito, Madrazo. Nuestro compañero aquí trabaja con Oscarito. Ah, sí, él es un chingón. Es un chingón. Él es maravilloso. ¿Y sigue teniendo agencia? Sigue teniendo agencia y aparte está igualito. Haz de cuenta que el tiempo no pasó por Oscarito. Y buena persona, caballero, educado. Yo encontré en México protección, amor. Además, yo no sé, no tenía miedo. O sea, yo llegué unos 79, casi 80, me ponía taconcito para los castings. Pecero, la guía Roji. En Pecero y en Subte para todos lados, esta provinciana. ¿En metro? En metro, a los castings. Y trabajé de modelo y mucho trabajé de decán. Mucho. Y ahorraba, vivía con dos argentinos en Coyoacán y ahorraba en un cajón. ¿Aquí estamos en Coyoacán? ¿En qué parte de Coyoacán, querida? Estaba. Tú vas por Miguel Ángel de Quevedo y había un superama, que ahora es otro centro, con doble U. Y a la derecha, hay en tres cruces, a la derecha una cuadra. Era para el lado pobre de Coyoacán, pero era ahí. Y los domingos me iba a la Plaza de la Conchita, que me quedaba muy cerca, y escribía cartas para mandar a Concordia desde Correo de Coyoacán, de diez páginas, llorando, extrañaba a esta niña. Pero ahorré en un cajón y lo primero que hice con mi trabajo de decán, que trabajé para dos cerveceras, que con eso me conocí México, por las carreras de los carros, lo primero que hice fue traer a mi papá, le compré el boleto y nos fuimos en bus a Acapulco. Nunca me voy a olvidar de mis primeros ahorritos. Mi Acapulco, hermoso, te está tan lastimado ahora. Yo me acuerdo que en ese viaje, la primera vez que traje a mi papá a Acapulco fuimos en bus, fuimos a Taxqueña, ¿era? Sí, sí, a la Central del Sur. A la Central del Sur, y a mi tío yo iba a la de hoy, y ahí me tomaba el bus a Jalapa. ¿Te acuerdas de la canción de Alex Lora? No. Estoy esperando mi camión en la terminal de la de hoy. Sí, bueno, pues yo lo he tomado mucho a Jalapa, de ida y regreso. Claro. Y con papi fuimos, lo llevé a Cancuna, y sí fuimos en avión, rentamos un bochito, fuimos a Chichen Itza, era vacaciones de junio, julio, de verano, el calor, y llegamos a Chichen Itza, mi papá me dijo, se sentó bajo un árbol, me dijo, subí vos. Yo subí, y cuando fui a bajar, dije, ¿qué? En la madre, ¿cómo bajo? Y bajé sentada, que también me dijeron que ya no se puede subir. Ya no se puede subir, ya no se puede, ningún monumento histórico se permite que lo subamos o que lo bajemos, y está bien. Está perfecto, y también lo que está perfecto es lo que dices tú, honrar a los pueblos originarios, a la sabiduría, a nuestros ancestros en Latinoamérica, honrarlos. Y volé en globo ahora en Teotihuacán, sobre las pirámides, impresionante. Va a ser maravilloso eso, nunca lo he hecho. ¿Yo? Vamos, yo te acompaño. Oye, ¿sabes a dónde? Un día vamos a Teotihuacán y vamos a la cueva. Yo con Óscar Aguirre y José Luis Pérez Ibarra, que son mis hermanos, desayunamos y un día estuve ahí. Una vez en la vida ellos me invitaron. Maravilloso, ¿no? Pero hace mucho. Una caverna maravillosa. ¿Y existe todavía? Sí. Ah, no, no, ahorita hice lo del globo, pero no estuve ahí, no sabía. Déjame hacer una pequeña pausa y que te enamoras en México, ¿no? De México. Lorena Meritano, regresamos. El minuto cambió mi destino.